¿Qué es el tema de salud, ambiente y sociedad? Es que ya hace mucho más de medio siglo, la Organización Mundial de la Salud se desprende del viejo concepto de salud como ausencia de enfermedad para arribar a que la salud es el completo bienestar físico, mental y social de las personas, o sea, la totalidad, la integridad de las personas. Eso es así como concepto de salud. No obstante, cuando hagamos referencia aquí, es como que regresamos al viejo concepto de salud como ausencia de enfermedad, o de enfermedad como ausencia de salud, si quieren. Pero eso es así siempre en las estadísticas, porque las estadísticas necesitan pruebas irrefutables y no multicausales, sino generadas por una sola causa. Entonces, temas como estrés y demás son muy difíciles de reflejar en una estadística de la Organización Mundial de la Salud. En particular, en el caso de las enfermedades producidas por el ambiente, donde son casi totalmente multicausales, es mucho más claro que uno tiene que tratar enfermedades. Como decíamos en el micro pasado, la afección que te produce el ver un accidente de tránsito es en tu estado de ánimo, afecta a tu ambiente, pero es muy difícil de mensurar eso en términos de salud concretamente. La otra cuestión que quiero decir es que voy a hablar en torno al hombre. Es muy común entre los ambientalistas, y sobre todo en los últimos tiempos, hacer una suerte de equiparación. Hombre igual a animales, igual a madre tierra o tierra como un organismo vivo. Bueno, no quiero entrar por ahora, en algún otro micro lo haremos, en estas disquisiciones filosóficas entre animalismo o biocentrismo versus antropocentrismo, es decir, el hombre en el centro de todo. Simplemente es una cuestión práctica. Las encuestas en salud están referidas al hombre, no están referidas a otras cuestiones. Eso no implica que uno sea un absoluto desalmado. Estamos hablando del hombre en general. Yo y cualquier persona, cualquiera de ustedes, necesitamos para vivir una serie de amores incondicionales. Yo podría decir que de los cinco seres que forman mi entorno, hay ese entorno de amor. Hay cuatro que son humanos y uno que es una mascota, y uno de los humanos es mi padre fallecido. Sin embargo, de mi padre fallecido y de la mascota no voy a hablar. Voy a hablar de los tres humanos y de montones de otros humanos que me son indiferentes, no los conozco o que tengo un cierto aprecio. La cuestión aquí está también, y como para dejar una puntita para ese otro micro de animalismo y demás, que hoy por hoy tiene muy buena prensa la defensa de las organizaciones de defensas de mascotas y demás. Y eso, en cierto sentido, está bien, pero no hay que perder de vista que es como que es un animal, una defensa de ciertos animales y no de otros. Hay algo ahí. Tiene muy mala prensa que alguien case animales en África usando señuelos, y tiene muy mala prensa también que alguien haga correr perros usando señuelos. Tiene muy buena prensa que un bombero rescate un gatito de un incendio, pero nadie hace una denuncia porque no rescató las, en el mismo incendio no rescató las ratas, las cucarachas y los mosquitos, digamos. O sea, estamos claros que cuando hablamos de animalismo estamos refiriéndonos a animales muy grandotes que nos generan cierta simpatía. Matar cucarachas usando señuelos no tiene ningún problema. Hacer correr un galgo con señuelos sí, pero es solamente una disquisición. Quizás llegue un momento que seamos muy parecidos a esas sectas hinduistas que van caminando con un plumero sobre el suelo para evitar matar a seres vivos o vivos visibles. Incluso llegar un momento que no querramos matar ni siquiera a las bacterias. Es posible que todo pase. Pero lo concreto de salud, la salud y el ambiente hoy por hoy, la relación entre ambas cosas es total. La Organización Mundial de la Salud pidió un estudio que culminó en el año 2010, donde estudiaba las 100 enfermedades más importantes del planeta y qué relación tenían con el ambiente. 85 de las 100 enfermedades están íntimamente relacionadas con las cuestiones ambientales. Una reflexión respecto a eso es que es casi imposible pensar que va a existir en el futuro un señor sabín que invente una vacuna para curar una enfermedad. Porque claramente, curar esa enfermedad es curar la problemática ambiental. Y curar la problemática ambiental sería poner una vacuna al planeta Tierra y no a la persona que está sufriendo las consecuencias. Como dato concreto, uno puede decir que el 23% de las muertes evitables en el planeta se producen por problemas de contaminación ambiental. Y el 24% de la morbilidad, aclarando que morbilidad es la cantidad de años que uno pierde de vida útil debido a enfermedades, el 24% de esa morbilidad está producida también por causas de afecciones medioambientales. Y concretamente, si uno tiene que decir cuáles son las enfermedades que mejor medidas o que más afectan a las personas relacionadas con el ambiente, tenemos como la primera enfermedad es la diarrea, que causa de grandes mortandades. Nosotros quizás estamos en una zona demasiado céntrica como para, en lo social céntrico, ¿no? Como para ver estas situaciones. Pero cuando uno va más hacia las periferias socioeconómicas del planeta, se encuentra con que las grandes mortandades les producen estas enfermedades. Como segunda reflexión están las enfermedades respiratorias, generadas normalmente por la contaminación del aire. Después están los accidentes, tanto de tránsito como laborales, como de todo tipo, industriales. Y por último, las enfermedades producidas por vectores, como el aedes en el caso del dengue, el paludismo, fiebre amarilla y demás. Esas son las cuatro enfermedades principales. Muchos se preguntarán en este momento, ¿qué está diciendo este señor? Si a toda vez que escuchamos algo de ambiente, nos dicen inmediatamente la palabra cáncer, con lo cual destapa todos nuestros miedos y se habla nada más que de eso. Bueno, las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud Relativa a la Salud Ambiental no hablan específicamente de cáncer, pero eso no significa que el cáncer no esté relacionado con el ambiente. Significa que el cáncer es multicausal. Hay causas ambientales, hay causas naturales, hay causas genéticas, hay montones de causas que confluyen en un cáncer que hace que uno no lo pueda medir relativo a solo una variable ambiental, por eso no se tipifica. De todas maneras, hay otro tema que nos debe abrir los ojos con respecto a lo que es el cáncer. La realidad argentina es que el 30% de las personas muere de cáncer. Eso es así. Entonces, en Argentina mueren 300.000 personas por año, dato que lo deben conocer los funerarios, de las cuales 80.000 mueren por cáncer. En la provincia de Córdoba mueren 30.000 personas por año, de las cuales 8.000 mueren por cáncer. Como sea, la causa es muy importante y todos le tememos a esa enfermedad porque es lógico. Si de cada grupo de 10, cada vez que nos juntamos 10 amigos, sabemos que vamos a ir al velorio de tres de ellos por cáncer, es obvio que nos re preocupa y le queremos echar la culpa y encontrar una solución de cualquier manera. Pero mi reflexión final es, dejemos de hacer amarillismo. O sea, la parte de ese cáncer que es muy importante, que está asociada a la cuestión ambiental, está asociada a la cuestión ambiental global, a la resolución de nuestra convivencia con el planeta Tierra. No seamos ingenuos o no seamos hipócritas de creer que porque ponemos en Facebook que dejemos de consumir una determinada gaseosa cola, vamos a evitar el cáncer. Eso es una perfecta tontera, por no decir cine. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!